Música Reconoce el consejero Naucat Simbravo Aguilar que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana si recibió planillas de candidatos a presidentes municipales y regidores que no cubrieron los requisitos y que por el vencimiento del plazo se quedarían improcedentes para participar en el proceso electoral. Sin embargo, no aclaró a cuáles municipios o a qué partidos pertenecen. Los requisitos de los que adolecieron algunas de las planillas fueron no subsanables por lo que el periodo que marca el código en este respecto es prácticamente improcedente. Bueno, tendremos que revisar los registros, yo no puedo hacer una aseguración categórica al respecto. Música Música